Armenio en pocos minutos Bien, el centro está... ¡Soria! ¡Gol! De Armenio, de quién sino de Cristian Soria que sorprendió a todos No fue buena la salida En el fondo de Cole aprovechó el goleador y en el amanecer del partido Soria que mano a mano no falla que mano a mano te mata Dice que el elenco de Manfredi Dice que el tricolor pero el de Maguich está ganando a domicilio 1 a 0 No lo manda a cabecear ahora, bueno Viene el centro Arriba Nací ¡Gol! ¡Gol! Marcos ¡Gol! De cole, de cole, de tricolor pero de local Y de un Marcos Godoy enfurecido que mira la platea y lo grita con alma y vida Llegó por arriba Llegó con la potencia aérea Lo hace Gonzalo Busca a Kaspar y gana Kaspar entre uno La pelota es para Gómez Va Santiago Escapa Santiago Por el otro lado entra Ferrero El centro de Gómez ¡Gol! ¡Es Maldone! ¡Gol! 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 De Armenio, de Armenio Es Maldone que sorprendió Parecía que el centro iba para Ferrero Una jugada extraordinaria de Gómez Y apareció Es Maldone Apareció el pibe ¿Quién te ha visto y quién te ve? Kevin Para un triunfazo en Munro del tricolor de Maguich Ahora Armenio otra vez en ventaja